¿Qué tenemos aquí? ¿No lo ves? ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí? Eso que ves ahí es el templo debajo, si te suena del Street Fighter Sí, correcto de la pantalla de Ryu es el templo que hay de fondo ¿Y qué pone en el templo? Honesqui Jo, Nesquik Bueno, bienvenidos a la segunda edición de este gran concurso de John's Quiz de Preguntas Retro Donde Betiki se la juega Betiki se la juega, tiene un gran premio Tiene 3 comodines Esto es como el 50x15 del Quieres Ser Millonario pero en este caso es que eres el premio El premio que está en juego es la banda sonora original de The Last of Us Oh, que grande Que ahora está baratita, pero oye Yo la he buscado y quería hacerte este regalito pero solo si lo superas Esto es así Es tuyo, pero cuando lo superes lo tendrás Así que bueno, pues ¿Vamos a empezar o qué? Ah, bueno, tienes 3 comodines El del 50% El de la pista y el de Google Wikipedia Lo que tú mejor veas Pues bueno Ya te doy preparado Que móvil tienes, antes tenías uno mejor Tienes ahí un Samsung más viejo que él El Job 2 Lo que tienen los pobres no podemos aspirar a más Pero que tenías tú uno mejor, era de la empresa Sí, no, se lo da a mi madre Me echaré lo bueno Vale, vale Bueno, oye Allá va ¿Estás preparado? Estoy preparado Nací preparado Naciste preparado Vamos Esta primera pregunta nos va a traer muy buenos recuerdos Bueno, vamos a ver En la serie ALF Bueno De 1986 Todo el mundo recuerda ALF Hola, soy ALF ¿De qué planeta procedía el famoso protagonista? ALF ¿De Namek? ¿De Melmac? ¿De Kripton? ¿O del planeta de los simios? Venga A ver, me la juego Melmac ¡De Melmac! Pues esa pregunta es... ¡Correcta! ¡Quiero volver a Melmac! Qué grande, qué gran, qué gran sería algo Por favor Pero sabes que ha vuelto ¿Ha vuelto? ¿Ah, sí? ¿En forma de chapas? ¡Ah! Bueno, en el año 86 no había ni nacido yo Era un niño No estaba ni los cojones de mi padre O sea que... No estabas aún Bueno, segunda pregunta Sí Vamos allá Oye... Bueno, es la primera pregunta pero no te creas que... Porque me ha venido así un poco a la mente, eh Si no, bueno... En Dragon Ball Tocaremos Dragon Ball en todos los John Squid ¿A qué se dedicaba Yamcha Antes de ser amigo de Son Goku? ¿Era a explorar cuevas? ¿A pilotar aviones? ¿A asaltar a viajeros? ¿O a vender DVDs piratas? Son complicadas estas preguntas, eh Me gustaba más el primer John Squid Este es complicadillo Bueno, vender DVDs piratas imagino que no ¿A asaltar a viajeros? ¿A la gente, no? Eh... Eh... Jejeje ¿Pilotar aviones? Es que no lo sé ¿Pilotar aviones? Lo dudo, lo dudo ¿Pilotar aviones lo dudo? ¿Explorar cuevas? ¿Puede ser explorar cuevas? Hmm... ¿Explorar cuevas? No ¿Explorar cuevas? Jamcha, no Oye, ¿asaltar a viajeros? ¿Asaltar a viajeros? ¿Seleccionas asaltar a viajeros? Sí, asaltar a viajeros Tengo mis dudas, eh Pero bueno, es que por descarte ¿Puede ser explorar cuevas y saltar a viajeros? O sea, la cuarta respuesta siempre es de... Como de coña Eso yo te lo avanzo Ya, sí, sí, sí Bueno, venga, asaltar a viajeros ¿La marcamos? Sí ¿Será asaltar a viajeros? Bueno Jejeje Si que llegó la segunda pregunta ya, o... Jejeje El video será muy corto La respuesta es... Joder, esta lujita verde... ¡Correcta! Aparece, pues, en uno de los primeros cómics, ¿vale? Que uno de los primeros que conocen es a Yamcha Y Yamcha vive en el desierto con Puar Que va con una moto así de estas aerodeslizadoras Y lo que quiere es robar a Bulma y a... A Ulong Vale Y a... Y a Goku Que tiene las bolas de dragón y tal Y quiere robarles Pues él se dedica a robar cápsulas Las cápsulas estas que se convierten en autobús, en casa, en... En... Pues bueno Vamos Tercera... Tercera pregunta Voy a sacar aquí mi agenda O sea, mi agenda, mi movida Porque luego... Me pierdo por cual goma Venga A por la tercera A por la tercera A por la tercera Vayamos ¿Qué elemento es capaz de controlar Blanca? El famoso luchador de Street Fighter ¿El fuego? ¿La electricidad? ¿El hielo? ¿O el esperma? Eh... Está que está fácil Si... Yo me acuerdo de... Pulsar varias... Repetidas veces un botón, ¿no? Y hacer... La famosa fusión esa que hace... Pues de... La electricidad... Eh... El hielo no... El esperma no... Eh... Podría estar entre el fuego y la electricidad, pero me... Eh... La memoria visual esta que tengo yo a veces... Me quiere soltar más la electricidad Estás insultando a mucha gente Si... De... 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 O sea... De no acordarte... Pero bueno... Eh... ¿Seleccionamos electricidad? Si, si... ¿Será electricidad? Puede ser... ¿Será hielo? ¿Será esperma? Esperma no... Y la respuesta número 3 es... Correcto... Cuando presionábamos... Con el puñetazo... to... 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 Y echábamos unas ráfagas eléctricas... Que te cagabas, eh? Correcto... Que ibas a soltar a por el y te metía cada gestazo... De mano... Si, era bastante fácil de joderle Era básicamente dándole una patada baja Pero oye, ahí estaba... Eh... Bueno... Pues tercera pregunta superada... Tienes los tres comodines libres todavía que son... Recordamos... El del 50%... El de... la pista y el de utilizar el Google, lo que tú quieras venga, cuarta pregunta ¿qué parte del cuerpo le corta Darth Vader a Luke Skywalker en el imperio contraataca? ¿la mano derecha? ¿el pie izquierdo? ¿parte de la cara? ¿o el grande? piensa, piensa Darth Vader, ¿qué le corta a Luke Skywalker? Luke Skywalker el hombre de negro no tiene grande lo tiene enorme el hombre de negro bueno, el grande no parte de la cara no el pie izquierdo no la mano derecha ¿seleccionamos la mano derecha? la mano derecha ¿será la mano derecha? música de tensión que si me pones la mano derecha y la mano izquierda vamos la respuesta es ¡correcta! bien, bien muy bien, en el imperio contraataca cuando bueno, antes de acabar la película pues es cuando Darth Vader le dice a Luke que es su padre y después de haber perdido contra él en combate le corta la mano derecha y con la otra se está agarrando y se cae por la cúpula y aterriza en el alcohol milenario etcétera etcétera pues muy bien, tío joder y eso que son más complicadas que la que el primer John Smith la verdad que sí que son es que tampoco quería ponerla muy a huevo aunque la de Blanca sí que ha sido venga, quinta pregunta ¿cuál era la comida favorita de las tortugas ninja Teenage Mutant Ninja Turtles en la serie original de 1987? 1. hamburguesas 3. o sea 2. pollo frito 3. pizzas o 4 filetes de panga de las piscifactorías de Vietnam esto es contamino venga, las pizzas que esta me las he esa te la sabes me las he de seguro pizzas pizzas para todos pues la respuesta es correcta quién o sea si tú ves a las tortugas ninja mentalmente comiendo que están comiendo pizzas coño pues nos vamos a la sexta pregunta a ver ya no me acuerdo del nivel ni las que puse sigamos esta es muy buena en la ficción ¿quién ha sido el único capaz de vencer a Chuck Norris? 1. Bruce Lee 2. Jean-Claude Van Damme 3. Arnold Schwarzenegger 4. Vladimir Putin no recuerdo ninguna película entre Chuck Norris y Arnold Schwarzenegger no la recuerdo si hay alguna ¿hay alguna Jones? Vladimir Putin no Jean-Claude Van Damme no me viene a la ninguna a la cabeza el combate entre Bruce Lee y Chuck Norris sí sí que me viene a la cabeza de hecho tengo las películas originales todas de Bruce Lee entonces tienes que saberlo Bruce Lee sí Bruce Lee va Bruce Lee Bruce Lee Bruce no Lee la marcamos la marcamos tensión y la respuesta es joder macho correcta tío no recuerdo el nombre de la película pero la pelea que además es la arquilla entre Chuck Norris y Bruce Lee fue robada en el coliseo de Roma y además está muy bien porque cuando pierde Chuck Norris Bruce Lee recupera la ropa que se le había la chaqueta no me acuerdo muy bien y su tal y cuando está ya muerto Chuck Norris dentro de su filosofía y tal con todo su respeto por haber sido un buen combatiente le deja ahí su ropa y le hace como una especie de meditación oración y tal bueno pues muy bien tío la sexta venga por ella vamos a por la séptima que saga creada por Sid Meier revolucionó los videojuegos de estrategia bueno Warcraft Civilization Age of Empires Farmile o Farm Bid bueno Warcraft es medianamente reciente digamos anterior a Warcraft yo jugaba al Warcraft 2 jugaba a mediados de los 90 al 2 pero bueno yo es que tengo en mente ahora los últimos que han ido sacando Age of Empires fue pasajero fue efímero no duró mucho yo creo que Civilization se ha mantenido a lo largo de los siglos de los siglos y de los años y yo apostaría por Civilization es que no conozco a Sid Meier como se llame de estrategia de estrategia Farmville no esto es algo de la granja es un puto juego del Facebook si si apostaría por Civilization 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 si pues veamos la respuesta es correcta porque de hecho el juego no se llama Civilization se llama Sid Meier Civilization lo puedes ver buscar logotipo cualquiera lo que nos estéis viendo el logotipo el juego se llama Sid Meier Civilization eso no lo sabía que además la compañera no la recuerdo pero vamos Age of Empires es de Microsoft Warcraft es de Blizzard y Civilization la verdad que ahora no lo recuerdo y mira que he jugado y jugado no me acuerdo pero bueno oye joder macho estás que lo tiras es incomodín es un crack pues vamos a por la octava a ver como va el nivel ¿qué videojuego forzó entre comillas la creación de clasificación por edades para videojuegos el contra si te suena ¿cuál es? si es de avanzar y disparando por ahí ¿no? si el doom mortal kombat o super mario bros o sea clasificación por edades yo sé que mortal kombat es muy gore y apostaría por el mortal kombat apostaría por el mortal kombat por lo de la creación de clasificación por edades oye mortal kombat va mortal kombat joder estás ahí en plan follado si porque si 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 mortal kombat lo seleccionamos por lo por lo sádico y sangriento que es sanguinolento ¿se dice o como? sanguinolento sanguinolento lo marcamos vamos y la respuesta es correcta tío esta es que lo tiras como dato tiré a ver esto empezó en las recreativas ¿vale? doom era un juego de pc contra era un juego que quieras que no era de disparos pero no había mucha cosa pero es que mortal kombat cuando llegaba un papá y veía a su hijo haciendo el fatality de subzero o no el de scorpion que básicamente consistía en arrancarle el cráneo y la iras vertebradas y dejar el cuerpo colgando con mogollón de sangre pues hubo muchos padres que se quejaron y ya empezaron a hacer de una forma organizada el tema del pegi bueno el pegi creo que es postero el pegi 18 pegi 16 el protopegi o algo así la primera clasificación pues fue ahí pues muy bien macho la 8 era este y empieza a escuchar ya la banda sonora eh titiririrititití imagino que no sea así ahora no me entra no me acuerdo como era la del la del mortal kombat que es un juego que no juego demasiado soy más de killer instinct pero bueno eso es algo de gustos vamos a por la 9 ya ¿no? a por la 9 macho vamos vamos tú me guardas como de ir para el final que seguro que empieza la dificultad bueno pregunta en el año 40 por dios bueno pero en el primer cómic de batman oficial porque hubo uno en el 1939 pero lo que se llama el número 1 de batman que además cuesta la hostia de dinero el original la primera impresión en el primer cómic de batman del 40 ¿qué villano aparece por primera vez? ¿dos caras? ¿el joker? ¿enigma? o adolf hitler bueno adolf hitler podría podría considerarse un villano pero bueno contra batman en el cómic me extraña muchísimo en los 40 a ver en el año 40 no en los 40 no en 40 no pues el joker el joker sé que es de batman lo que pasa que creo que es posterior a dos caras dos caras de batman también yo por las películas en medio porque el cómic no yo bueno esto sería como las películas y los cómics originales no tienen mucho enigma ahora mismo no sé si es de batman o no los tres son de batman además te puedo decir quién hizo en las versiones de tim barton a cada uno en dos caras fue Tommy Lee Jones enigma lo hizo Jim Carrey y el joker lo hizo Jack Nicholson y a los hitler no lo ha hecho nadie porque ya sabes que la cuarta está ahí un poco por animal por la época lo puse voy a utilizar un comodín yo creo voy a usar o sea el primer cómic de batman es el primer cómic de batman como batman porque hubo uno anterior que aparece batman pero cómic como batman uno o sea batman que porque no ha habido luego se reinicia en la saga ya sabes como va esto se adaptan a los tiempos pero el primer cómic de batman batman almohadilla uno no google va a utilizar el comodín de google por eso lo estoy muy contento utilizas el comodín de google yo te recomiendo utilizar bueno si venga utilizas pues el comodín de google si vale pues oye tiempo en mi cerebro vale yo estoy buscando ya solo falta que no encuentre nada me cago en la leche o encuentre todos los que salen ahí hay wikipedia wikipedia primera edición en marzo del 88 entonces el del 40 que coño del 40 por dios primera edición pero es que tú estás a comic book batman comic book que eso es eso es uno de ellos publicado en mayo del 39 ese es el que te digo el que pone del 39 fue su primera aparición en detective comics pero sigue un poco más adelante si porque apareció robin el chico maravilla este vamos a ver los personajes el joker en 1940 si catwoman en 1940 y ahora ya se pasa al 41 pues entonces tendría que ser el joker el joker el joker si wikipedia no me trolea vamos a ver si wikipedia no te trolea el joker el joker me cago en la leche bueno pues has utilizado iba a decir prácticamente iba a decir dos caras menos mal que utiliza el comodín por las películas más que nada como has dicho que no tenía nada que ver pues mejor comodín venga el joker el joker seleccionamos el joker wikipedia te ha dado ahí esa solución oye igual está mal esperemos que no bueno pues la respuesta es es muy difícil decírtelo pero es correcta macho 9 de 9 muy bien tío cada vez de estar más cerca de tu manda son antes de las 6 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 de los últimos de nosotros el último de nosotros o los últimos de nosotros porque como C es el o los no sabes si ahí está ese debate si significa por cierto que está en proceso la segunda parte ya pero hasta el 2018 o por ahí no se lo hasta que tenga la Play 4 yo antes me he hecho la Dreambox bueno eso ya sabéis si nos habéis visto en los vídeos bueno pues sigamos vamos a la décima pregunta al lío que ahí pues ya llega a la segunda tengo que aceptar dos sin usar comodines por lo menos venga vamos vamos joder estás llegando lejos sigamos esta tiene su intríngulo ¿qué personaje de ficción ha aparecido en más películas a lo largo de la historia? uno Godzilla dos James Bond tres Freddy Krueger y cuatro El Vengador Tóxico vale ¿quién ha aparecido en más largometrajes aunque no lleven su nombre? porque Freddy Krueger por ejemplo no se llama ninguna película Freddy Krueger se llama Pesadilla en el Mestreet todos ellos tienen muchas secuelas Godzilla James Bond Freddy Krueger El Vengador Tóxico también tiene tres o cuatro secuelas pero bueno esta es de cabilar esta además es muy obvia es muy obvia hablamos de personajes de ficción ¿no? ficción Godzilla James Bond Freddy Krueger son de ficción quien apareció en más largometrajes y esto es de cabeza a ver yo Godzilla lo he visto hasta en los juegos rangers o no sé si era Godzilla o yo pero bueno tú intenta mira voy a ser bueno contigo y sin usar el comodín de la pista te voy a decir que intentes imaginar la primera aparición de cada uno de ellos sí Godzilla me viene de hace años antes incluso de James Bond es que como ha habido tantos James Bonds Freddy Krueger también es antiguo también pero no lo he visto en tantas películas solamente en las que hizo luego las de Jason contra Freddy Jason Freddy Krueger complicadete es complicadete voy a ir descartando el Vengador Tóxico no en serio tienes que ver el Vengador Tóxico es la cosa más cutre de serie B que es este y creo que hizo tres o cuatro secuelas en serio te lo digo un tío con la cara deformada porque es que era una cosa muy cutre y su arma era una fregona pero como encima está talo de la cabeza hablaba con la fregona era una estos los que sois así de los 80 y tal seguramente en el en el videoclub habréis visto aunque no lo hayáis alquilado y visto pero habréis visto la caja del Vengador Tóxico es un muy años 80 descarto Vengador Tóxico descarto es que James Bond solamente ha hecho películas no? no ha aparecido ninguna más las suyas y ya está entonces a James Bond lo descarto también yo creo que he visto más veces a Godzilla que a Freddy Krueger porque ha tenido que bueno es que Godzilla según si se considera un dinosaurio enorme grande y eso no no Godzilla como Godzilla es que en los Power Rangers en la serie se hacía que ahora van a sacar una película en el cine Godzilla con licencia de ser Godzilla no me lo pongas tan bien y Freddy Krueger con la licencia de ser Freddy Krueger han de que no ha habido películas de espías que imitaban a James Bond pero no tenían la licencia de James Bond es que lo de la licencia se me escapa en las manos no lo sé sinceramente no lo sé me la juego o qué me la juego oye yo he visto más veces la Godzilla venga Godzilla me la voy a jugar me la voy a jugar la Godzilla me la juego bueno la seleccionamos vamos es todo puta intuición vamos oye que he ido descartando y quieras o no venga Godzilla va pues la respuesta es tengo fe tengo fe bueno correcta bien y cuando te decía es muy intuitivo porque Godzilla las primeras películas eran en un blanco y negro tan rancio además era esto de que se movía no me acuerdo ahora como se llama la técnica esto de hago foto muevo un poco el muñeco hago foto muevo un poco el muñeco James Bond entonces es ya más posterior es ya de los años 50-60 de hecho creo que ya salió en color y Freddy Krueger solo ha habido un actor entonces margot Godzilla ha aparecido como casi en 40 películas ha habido mil lo que pasa que la mayoría de ellas solo se han estrenado en Japón y cosas así pero bueno que son casi 40 películas en las que ha aparecido Godzilla oye hemos superado la décima pregunta venga por la siguiente y te quedan todavía dos comodines el de la pista que suele ser bastante buena y el del 50% que depende cuál sea vale pues bueno vamos allá a la undécima pregunta yeah bueno en qué actor estás retorcidísimo en qué actor se basaron Hideo Kojima para crear a Big Boss antes de Metal Gear 5 Metal Gear 3 en Metal Gear 2 Solid Snake de 1990 estos de MSX de 8 bits y las posibles respuestas son Al Pacino Shin Conery o Sean Conery Silvester Stallone o Andrés Pajares Dios mío te lo he dicho te lo he dicho anda 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 es que me encanta como lo invita a José Martín Al Pacino Sean Conery Silvester Stallone o Andrés Pajares Andrés Pajares no Silvester Stallone no pues que Al Pacino macho bueno Al Pacino era claro Al Pacino que en los 90 venía de hacer pues El Padrino o El Padrino es tu anterior es ese anterior desde los 70 en los 80 se hizo muy famosa por Scarface la película de Precio al Poder Big Boss Big Boss que era el malo recordemos que era el malo en ese antes de que Kojima ideara todas sus movidas pero pues Al Pacino era bastante malo era bastante malo ¿Quién? físicamente físicamente te digo que sale en la portada pero claro la portada como ya no tienes el comodín de googlear porque en Google Imágenes pones Metal Gear 2 Oris Snake y te sale y ves claramente quién es pues te jones deja ver que tenga yo memoria visual a ver si me acuerdo si no has visto la portada es que ¿por qué no estamos jugando al Metal Gear Solid 2 cuando me haces esta pregunta? oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿a qué le he dado? ¿a qué le he dado? yeah mola estos son efectos efectos pues 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 Sean Connery es que tiene cierto parecido así con la barbica y cosas así ¿no? venga venga me la juego ¿te la juegas? sea sea Sean Connery Sean Connery Sean Connery Sean Connery por cierto si la cierto o cuando terminemos el Jonsquid visualizaré la portada lo visualizaremos de hecho sabes que ha sido cagada mía porque a mí me quería verlo puesto entre lo que hay entre la pregunta ahí abajo ahí tenemos un espacio y podíamos haber pues podía yo haber puesto la imagen pero bueno pues bueno selecciona Sean Connery ya la meteré yo ¿sacaso en la edición? ¿ya está? vale hola pues está seleccionada venga pues salí la respuesta es levanto la ceja ¿cómo se llama? Carlos Oven Carlos Oven la respuesta es ¡hey! ¡correcta! yeah 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 básicamente se criticó que los dibujos de los personajes que se habían en el juego para PC para MSX y tal es que era Sean Connery pero tal cual pero con un parche aquí estás bueno ahí la tenéis chavales hay una décima acertada o sea estás ya a nada a nada nadísima de llegar a ya la dificultad igual a más dificultad más huevos leches ya puede ser vamos allá vamos allá dúo décima pregunta mola ¿cuál fue el primer videojuego de rol de rol traducido completamente al castellano? Pokémon rojo azul que salió a la vez el mismo juego pero con tal fallout el primero sword of hope o final fantasy 7 si el que hayas puesto en la cuarta respuesta al final fantasy 7 me hace que pensar porque el Pokémon rojo azul es un juego de rol tengo mis dudas es de rol es de rol aunque tengas un virus se consideraría RPG más que de rol RPG pero sí dentro de rol y RPG fallout es más rol Pokémon final fantasy 7 es más RPG es word of hope no te sonarás no, no, no no me he hecho nada fallout voy a descartar Pokémon lo descarto y piensa cuál es el primero en plan de por tiempo por años y eso he perdido mi mechero a ver el fallout fallout el uno como es el uno pero claro el fallout yo creo que fue antes el final fantasy claro es que al ser el 7 oye es que el world of hope ese no me suena de nada no me suena de nada es un juego que voy a jugar en el canal en un futuro pero al no sonarme de nada yo lo lo enlazo con que es bastante viejo y si lo vamos a jugar en el canal es que es retro es muy retro venga me la voy a jugar con ese va que la juegas con sword of hope si porque los otros tampoco los veo tan antiguos venga al lío al lío seleccionamos sword of hope si bueno pues la respuesta es si sabe ni que juego es ahora te explicaré la respuesta es bien correcta pero alégrate más hombre que acabas de adivinar la adivinar o acertar la duodécima pregunta este juego vale bueno lo primero final fantasy 7 es del año 97 pokemon rojo azul es de también de la segunda mitad de los 90 fallout es del del 95 por ahí si no me equivoco pero es world of hope es un juego del año 92 ah bueno tampoco es tan viejo y tengo la hobby consolas por ahí que las tengo en el trastero y salió no en portada pero si que salía en una esquina diciendo por fin el primer juego de rol en castellano osea es algo muy rebuscado y lo jugaré yo sin ti porque es un juego la hostia de largo en plan pero porque a mi me apetece yo lo iré tal en plan el que quiera verlo que no lo vea pues es world of hope es un juego muy simplón pero muy conserva muy bien las cosas del rol del rol puro y duro venga por la siguiente la siguiente vamos a la como se llama la trigésima sería no si trigésima no eso es la 30 la duodécima triodécima no sé la 13 nunca he sabido como se dice bueno venga veamos vamos a por la 13 en que momento futurista está ambientada la película archiconocida Blade Runner de 1982 ponte que fue escrita en 1982 está ambientada en noviembre de 2019 en navidad de 2022 el 4 de julio de 2023 o el 30 de febrero de 2029 30 de febrero no tengo mis dudas con el 30 de febrero navidad me extraña me extraña me extraña que sea navidad estoy entre noviembre y el 4 de julio el digamos el especificar justo el día el 4 de julio creo que es una respuesta a trampa vivía en noviembre de 2019 usando la intuición usando la intuición si si noviembre noviembre no te pega que sea navideño 30 de febrero lo quitas porque no existe el 30 de febrero correcto 4 de julio pues la historia sucede en varios días así que bueno ya lo venga noviembre november de 2019 bueno pues la hemos elegido y la respuesta es correcta y así empieza la película pone november 2019 november 2019 todo un entorno muy oscuro bueno Blade Runner ¿la has visto? no la he visto me cago en tus muelas que sepáis que que le he dejado una movida que yo la compré en su día que es bueno ahora vale como 300 pavos en reventa y todas esas cosas del señor de los anillos pues tengo Blade Runner en Blu-ray y te voy a obligar a verla porque hay que verla hay que verla muy bien bueno ¿has acertado 13? te quedan dos te quedan dos ¿13 Ava puede ser? no porque lo de Ava eso es más para los es para las fracciones para los números cardinales ordinales ya no me acuerdo se utiliza otro ¿ves? porque no es lo mismo un décimo que once Ava bueno vamos a por la pregunta 14 esta pregunta tira mucho de leyenda urbana te quedan dos comodines vamos macho o sea 14 y 15 vale venga por ella según la leyenda urbana según la leyenda urbana ¿qué efecto producía jugar a la recreativa Polibius? madre mía era una recreativa es que nunca se ha sabido si ha existido o no pero es una leyenda urbana de que existió esa máquina en los años 80 ¿qué efectos producía? 1 delirios y amnesia 2 cometer homicidios 3 ataques cardíacos o 4 orgasmos prostáticos voy a utilizar un comodine aquí porque vamos estoy más verde que 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 una cosa antes de que eso esto es tan famoso que sale hasta en los simpson ah pero como no veo los simpson no me gustan nada de las temporadas viejas esto es de pero bueno a ver yo descartaría orgasmos prostáticos evidentemente no o sea que voy a utilizar el de la pista ¿el de la pista? sí a ver si me sacas de de dudas a ver que pista te doy para esto tío bueno si ves que no tienes pista venga utilizo el comodine del 50 no porque tampoco a ver no no lo que quieras eh quieres pista quieres pero una pista muy buena tiene que ser tío una pista muy buena que me resuelva muchas dudas que me lo deje a huevo para que lo entiendas estaba relacionado según la leyenda urbana con proyecto Meca Ultra proyecto Meca Ultra proyecto Monarca etcétera todo esto es de lavado de cerebro de la CIA y lo que se pretendía era conocer según la leyenda urbana que efectos producían este tipo de videojuegos basados en mucha ¿cómo se llama? cuando echas una luz estroboscópico cuando haces flash 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 ¿qué efectos causaban a la mente a corto plazo este tipo de este tipo de de inducciones de luz de sonidos repetitivos etcétera bueno ahí termina la pista entonces eran lo que te puedo decir que eran efectos a corto plazo vale ataques cardíacos no porque si va relacionado con la mente nada eso es corazón cometer homicidios no delirios y amnesia cometer homicidios también podría ser a corto plazo no vale pero si pero bueno como es colado con el tema de la mente y demás delirios y lo puedes tener ocasionalmente no te puede durar mucho venga delirios y amnesia va delirios y amnesia si pues macho ya te queda la del 50% yo que te quería dar la pista para el final además la final la pregunta final tiene su bueno pues has elegido delirios y amnesia pum ya está sonando la música de bueno pues la respuesta correcta es perfecto perfecto entre elirios y amnesia muy bien pues si lo que se comentaba se ha intentado recrear recrear el juego para descargar pero no el original sino en base a gente que dijo jugarlo y tal pues lo que producía aparte de una enorme adicción pues eran estas ráfagas que daban al cerebro porque eran muy pues eso estroboscópico plas 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 de luz sonidos muy hipnotizantes pues lo que producían era básicamente amnesia vale y delirios delirios tampoco en plan esquizofrénico eran y vómitos náuseas eran efectos pues bueno dentro de lo que cabe menores menores llegaban a ir a mucho más según la leyenda urbana esto pues como todo es la leyenda urbana más famosa de los videojuegos de los 80 las recreativas todo muy oscuro no es como ahora que ahora enseguida te descargas las no hay bueno pues vamos a la última pregunta vamos a por la última con un comodín con un comodín vamos esta pregunta igual te la sabes no lo sé igual me la sé a ver vamos a verla que fabricaba nintendo cuando se fundó en 1889 por Fusajiro yamauchi uno lámparas dos naipes tres puzles cuatro condones estriados en esta época no creo que hubiera condones todavía no lo sé no lo sé nintendo cuando se fundó cuando se fundó piensa en que haya ido nintendo también la época del año yo apostaría no 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 confirmó todavía pero yo apostaría por Puzzles fíjate lo que te digo no sé por qué pero eso de eso de Puzzles pero con los videojuegos pero ya tengo que no confirmó todavía lámparas es que lámparas naipes también me llama la atención me llama la atención naipes oye venga el 50% va me la juego si es que lo va a utilizar o sea lo tienes que utilizar la última pues 50% lámparas o naipes que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón te acabo de quitar Puzzles que era tu primera esto pues oye lámparas o naipes tú piensa el año 1889 lámparas lámparas o naipes los naipes tienen muchos años de antigüedad ¿no? yo creo que sí naipes existen desde los sumerios pues los naipes los naipes los naipes los naipes vamos a por los naipes lámparas no naipes seguro te echo mucha trampa aquí por el tema de que Nintendo claro Puzzles es un juego claro por eso tenía yo mi las lámparas es algo electrónico quieras que no bueno eléctrico ya existía la electricidad y los naipes también ¿no? están ahí pues bueno eliges naipes te he dejado elegir entre lámparas y naipes condones estriados podría ser oye condones estriados no porque te he dicho que porque las lámparas son naipes y la respuesta correcta es hay muchos que te van a odiar porque esto es cultura del videojuego naipes bien naipes conseguido conseguido el disco de Last of Us que ahora no vale mucho te voy a decir abrio yo soy previsor yo tengo juegos de Metal Gear o sea perdona bandas suenas de Metal Gear que los compre cuando salió el juego y ahora se venden a 60 pavos cada uno pues es naipes es naipes colega bueno y te voy a contar la historia bueno la pista iba a ser la pista iba a ser de que tuvo bastantes problemas en el mercado porque la imprenta obviamente si ya te hablo de imprenta pues ya deshechas lámparas bueno los puzles bueno en esa época eran más de madera la imprenta los hacía muy bien pero les hacía que fueran muy caros ajá entonces decidieron bajar la calidad y ah y eran unos naipes coleccionables que eso en en Japón se ha llevado mucho en esa época se sigue llevando ahora y eran eso unos naipes coleccionables que yo una vez miré por Ebay y se venden como a 10.000 dólares el más barato wow y sale el logotipo de Nintendo pero el viejo que no se parece al actual ningún bueno de hecho es es un icono en japonés Nintendo el logotipo con letras occidentales es cuando ya empezó a exportar en los 80 y tal sí pues has ganado has ganado así que te tengo que hacer una foto con el juego sí ponte posa yeah aquí con el móvil ni siquiera sé si iba a sonar oye macho que has ganado tío vengo ya tocaba no ya me troleaste un poquito en el primer te troleé te troleé a ver espérate que te do a ver eso no puede haber el fantasma de la op bueno un poquito cámara un saldandito voy a decir va de retro va de retro games va de retro bueno fotito y esta foto va a ir directa va a ir directa al a ver ahora misma la vais a ver en cuanto suene ole ahí estoy todo chulo con tu juego con tu Last of Us macho para que lo disfrutes os digo The Last of Us es una de las mejores bandas sonoras que han salido pues muchísimo tiempo la verdad espero que os haya gustado este John's Quiz si si os mola ya nos curraremos alguna otra historia aunque haya aunque lo hayas ganado ya haremos alguna otra historia con más premios si o calmearemos la dinámica pero por ahí irán los tiros yo no me voy a currar otra interfaz otra interfaz no lo hago yo no quiero decir yo lo que sí que haré será meter imágenes meter imágenes para las resoluciones y tal pues que se vea vale las resoluciones pues nada chavales hacerle el caso a Papo a Papo al tío Pipa Papo porque si no os va a hacer un 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 lavabo rectal que... chao chuchetes Gracias por ver el video.